hola gente que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo y si el día de hoy vamos a hablar sobre el iphone 12 ya que vamos a hablar sobre los posibles precios y algunas novedades que traerá este celular antes de comenzar por no olvidar el like suscribirte comentar así es que comencemos según webbush una compañía de inversión apple estará lista para lanzar todos los dispositivos móviles nuevos a mediados de septiembre webbush informó que la línea de producción asiática para iphone ha estado funcionando en plena capacidad para entregar a tiempo los dispositivos como surgieron algunos especuladores han evitado posponer el lanzamiento hasta octubre o incluso a diciembre este dispositivo será lanzado a través de un evento virtual al igual que el discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores de la wwc que fue en el 2020 recientemente precio y algunas novedades del iphone 12 pues el nuevo iphone 12 estará disponible en cuatro modelos el iphone 12 de 5.4 pulgadas el iphone 12 de 6.1 pulgadas el iphone 12 pro de 6.1 pulgadas y el iphone 12 pro max de 6.7 los precios de estos teléfonos estarán entre 649 dólares y unos 1099 dólares en eeuu además los expertos creen que estos cuatro dispositivos no utilizarán auriculares con cables sino que utilizarán los airpods además se ha rumoreado que estos dispositivos vendrán solamente con el cable lining no incluirán los audífonos ni el cargador debido a que estos celulares ya están utilizando carga rápida y estos cargadores de carga rápida son bastante grandes y al no querer ocupar espacio en la caja te lo van a vender por separado o sea el dispositivo solamente te vendrá con el cable lining y los precios de estos dispositivos serán del iphone 12 de 5.4 pulgadas de 649 dólares del iphone 12 de 6.1 pulgadas 749 dólares del iphone 12 pro de 6.1 pulgadas a 999 dólares y del iphone 12 pro max de 6.7 pulgadas a 1099 dólares bueno ahora cuenta mi opinión si te piensas comprar el iphone 12 ni bien salga a la venta o te piensas ir por cualquier otro celular déjamelo en los comentarios y nos estaremos viendo en un nuevo vídeo